Como parte de las acciones para mantener limpio a Ramos Arispe, el alcalde Chema Morales, acompañado de regidores y funcionarios municipales, dio inicio a las jornadas de limpieza en los perímetros de las colonias del municipio, acciones con las que se atenderán los sectores donde se presenta este grave problema de contaminación. Morales Padilla señaló que con el arranque de este programa se cumple uno más de los compromisos hechos a los ramosarispenses. Tenemos inicio a una demanda muy sentida que la gente de Ramos Arispe nos hizo saber en campaña, que era necesitamos tener un ramos más limpio y ese fue un compromiso que hicimos, tener un ramos más limpio. Por eso el día de hoy arrancamos precisamente con la limpieza de la periferia, de los perímetros de nuestras colonias, que son lugares donde se ha estado acumulando escombro, basura y definitivamente sabemos que el poder tener limpios estos lugares representará a tener mejores condiciones para las colonias. Son focos de infección porque podemos ver que aquí está la basura y a unos metros hay viviendas. Entonces vamos a pegarle muy duro primero a este tema, primero a las periferias de las colonias. Todos los días, como lo dije, vamos a ir contribuyendo para tener un mejor municipio. Chema Morales resaltó que en una segunda etapa se atenderán los terrenos particulares que también representan graves focos de infección. Vecinos de la colonia Valle Poniente, donde inició el programa, agradecieron al alcalde la rápida respuesta para atender esta problemática. Muy bien y ojalá que siga así, apoyando a la gente de Ramos y me da gusto por lo que está haciendo. ¿Era problema para usted y viene con tanta basura? Pues lamentablemente sí, pero como le vuelvo a repetir, me da gusto. Lo felicito al señor alcalde y a todo su personal por el apoyo que anda haciendo aquí en Ramos Arispa. Me parece muy bien porque ya había mucha basura por aquí y luego por aquí pasan las gentes para la escuelita y al kinder que está aquí enseguida. Es un foco de infección que hay aquí, ¿verdad? Entonces pues ya con esto se va a ver, aparte que va a verse mucho más mejor aquí la colonia, ¿verdad? Ya limpio y pues ya no va a haber ese foco de infección aquí. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.